Vamos a pedir al Señor su ayuda en esta noche, oremos hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por una vez más, danos el honor de proclamar tu palabra. Te pedimos que tú des a tu pueblo discernimiento, que tu pueblo lo examine todo, que tu pueblo analice lo que escuche en base al conocimiento que tienen de tu palabra para ver si es verdad lo que reciben esta noche. Da tu pueblo, Padre, un corazón entendido, un corazón humilde para recibir la enseñanza de tu palabra, un corazón claro en cuanto a lo que es la verdad y que amemos en la verdad tuya y jamás la vendamos. Bendícenos en esta noche a través de Cristo. Amén. En la última sección de la epístola que hemos estado estudiando, vemos como el apóstol Pablo ha estado dándonos varias exhortaciones. Y las últimas exhortaciones que hemos estado estudiando en estos estudios consecutivos, como recordarán, han tenido que ver con la enseñanza de la palabra de Dios y la manera en que debemos recibir esa enseñanza. Las exhortaciones que hemos estado viendo han sido las siguientes, empezando en el versículo 20 del capítulo 5, donde se nos dice, Y hermanos, existe una unión bien estrecha entre todas estas exhortaciones, que si uno enfatiza una por encima de la otra, no solamente le traerá consecuencias en su vida personal, sino también aún traerá consecuencias en la vida de cualquier iglesia local, si es que andamos desbalanceados en cuanto a ellas. Digamos que, por ejemplo, sobre enfatizamos la primera exhortación, no menospreciéis las profecías. Y las interpretamos como que el Señor nos está diciendo que cualquier cosa a lo cual se le ponga nombre de predicación bíblica, nosotros debemos recibirla y tragárnosla como si fuera palabra de Dios. Eso sería un error. Pero sería un error si sobre enfatizamos eso y nos olvidamos del resto que nos dice, examinarlo todo, examinarlo todo. Pero supongamos que nosotros sobre enfatizamos el examinarlo todo a expensas de las demás exhortaciones que hemos estudiado. Tendríamos un problema porque esto posiblemente produciría en nosotros un espíritu crítico que ante la más mínima enseñanza que escuchemos ya nos ponemos medio dudosos de que si lo que se nos está enseñando es bíblico o no. Y no podríamos oír a nuestros pastores sin decir, me suena raro eso que está diciendo el pastor. Y se produciría en nosotros ese espíritu crítico y no el espíritu enseñable que debemos tener. Tenemos que aplicar todas estas exhortaciones sin sobre enfatizar una por encima de la otra porque una está relacionada a la otra, una depende íntimamente de la otra. Y si las unimos todas, sería lo siguiente. Que recibamos la palabra de Dios, que la escuchemos con un espíritu enseñable, pero que nunca recibamos la enseñanza como ingenuos, sino que sometamos a prueba todo lo que oímos en base al conocimiento que tenemos en las Escrituras. Pero no para que únicamente no las pasemos examinándolo todo y nada más. Tenemos que comer también, tenemos que ingerir. Por eso se nos manda que retengamos lo que estemos convencidos es bíblico. No menospreciar las profecías, escuchemos la palabra, examinarlo todo hay que analizar, pero para que retener lo bueno. Y no solamente retener lo bueno, Pablo concluye este grupo, este conjunto de exhortaciones diciéndonos, absteneos de toda forma de mal. Y este es el texto que estaremos estudiando en esta noche. Y vamos a ver en primer lugar el significado de esta exhortación. El significado de esta exhortación. El texto dice, absteneos de toda forma de mal. Es muy fácil tomar este texto y sacarlo del contexto en el cual se encuentra. Y ese es uno de esos textos que si lo sacamos y lo estudiamos por sí solo, ciertamente podría entenderse como que se nos llama a abstenernos de toda clase de pecado. Y si lo usamos de esa manera se podría justificar con muchos otros pasajes bíblicos porque en la escritura se nos llama a nosotros a huir del mal, a huir de la tentación, a abstenernos de toda, a dar muerte a los deseos carnales que batallan contra nosotros y un sinnúmero de pasajes más. Pero debemos considerar este texto en su contexto, hermanos. No podemos olvidarnos del contexto en el cual se encuentran estas palabras. Y su contexto nos obliga a interpretar este texto como otra de las cosas que debemos hacer en respuesta a la palabra que hemos escuchado, que hemos examinado y que hemos retenido. Está conectado. Tenemos que examinarla para retener lo bueno y debemos abstenernos de todo lo malo que encontremos en eso que oímos como en la enseñanza de la palabra. No porque la palabra tenga errores, pero puede que el que nos enseñe esa palabra esté infiltrando errores. Y el Señor quiere que nos demos cuenta. Y el Señor quiere que estemos atentos. En este contexto, el mal del que se nos habla es todo lo que no se conforma a la enseñanza de la sana doctrina. Todo lo que no se conforme a la palabra de Dios en este contexto es lo que se le llama mal o malo. Y a eso se nos llama abstenernos de ello. Es decir, a evitar, apartarnos o a no participar de toda enseñanza en la que se proclame el mal del error. Veamos en segundo lugar, donde pasaremos la mayor parte del tiempo, viendo algunas de las implicaciones que se desprenden en esta exhortación. No implicaciones prácticas, sino implicaciones que nos llevarán a entender un poco más lo que se exige de nosotros en esta exhortación que dice absteneos de toda forma de mal, al entenderlo según su contexto, que nos abstengamos o nos alejemos o evitemos todo aquello que no se conforma a la enseñanza de la palabra de Dios. Algunas de las implicaciones que se desprende de esta exhortación y la primera es, toda falsa enseñanza es esencialmente mala. Toda falsa enseñanza es esencialmente mala. La falsa enseñanza no es una mera diferencia de opinión. Hay cosas en las que hay diferencias de opinión. Pero hay cosas que son claramente una enseñanza que va en contra de las Escrituras. De eso que estoy hablando. Falsas enseñanzas, las falsas enseñanzas son esencialmente malas. La palabra mal que Pablo usa en el original y en otros pasajes más se usan también, es la misma palabra que se usa para referirse al maligno. Satanás. Y cualquier enseñanza que no se conforme a la verdad inspirada, dice Dios, es mala. No es algo insignificante, Dios dice, eso es malo. Eso es algo que yo quiero que tú evites. Se nos llama a abstenernos de ella porque es mala. Se nos llama a rechazar tal enseñanza. Toda falsa enseñanza es mala. No es otra manera de ver las cosas necesariamente. Ahora, para ser más específicos, ¿por qué es que la falsa enseñanza es mala? Bueno, podríamos decir que hay tres características principales de toda falsa enseñanza que nos lleva a ver nosotros. ¿Por qué es que en verdad las falsas enseñanzas son malas? Y la primera característica es que las falsas enseñanzas siempre le dan a Cristo un lugar inferior que el que Dios el Padre le da en las Escrituras. Cualquier enseñanza que trate a Cristo de esta manera, podrá hablar de la soberanía de Dios, podrá entremezclarse con terminología sobre la lección, podrá mencionarse hasta la justificación. Si en algo rebaja a Cristo es falsa enseñanza. Es una enseñanza mala de la cual tenemos que abstenernos. Cristo es el Señor exaltado. Filipenses 2, 9 al 11 dice, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y en Colosenses 1, 19 dice, Porque agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitara toda la plenitud. A Cristo no se le puede rebajar. El Señor Jesucristo, tanto por la singularidad de su persona como la centralidad de su obra redentora, debe ocupar el lugar central en el pensamiento, afectos, acciones y en todo aspecto de la vida personal del creyente y la vida de la iglesia también. Especialmente en la adoración y en la predicación de su santa palabra. Pero la falsa enseñanza siempre procura eclipsar la centralidad de Cristo. Y cuando lo eclipsan a Él, definitivamente algún otro énfasis está recibiendo la permanencia. Porque lo que eclipsa a Cristo es ese otro énfasis. Sea ese énfasis la música, sea ese énfasis las actividades, sea ese énfasis las artes, las misiones, cualquier otra cosa que suene como algo muy digno del ojo. Si opaca a Cristo, si reemplaza a Cristo, si rebaja a Cristo, falsa enseñanza. De ahí que cuando en las Escrituras se nos enseña a probar los espíritus, a examinar la enseñanza para ver si viene de Dios, se nos dice que debemos hacerlo en base a lo que la Escritura revela sobre el Señor Jesucristo. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Los Corintios, quienes en su gran mayoría habían sido rescatados de las religiones paganas, conocían por experiencia lo que era ver a aquellos líderes religiosos o sacerdotes de sus iglesias paganas, si así podríamos decirles. Los veían a ellos en un éxtasis, supuestamente comunicándose con sus dioses o hablando de parte de sus dioses. Y a estos Pablo les dice, en 1 Corintios 12, versículos 2 y 3, lo siguiente. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ven lo que Pablo está haciendo, hermanos. Pablo les está enseñando a ellos cómo determinar si una enseñanza es sana doctrina o es falsa. Esta es una de las maneras. Y es la manera principal. Dice Pablo, ¿cómo tratan a Cristo? Ese Espíritu dice que es Espíritu del Señor y que habla de parte del Señor. Escucha bien cómo habla de Jesús. Dice que Jesús es anatema o exalta al Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo nos dice, bueno, analicen los espíritus preguntándose. Dice que el cielo es real. Aunque es importante eso. Pero él le dice, no, 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 en qué lugar se pone a Cristo. ¿Se está rebajando a Cristo? Porque nadie hablando por el Espíritu de Dios va a maldecir el Señor, ¿verdad? Si alguien de alguna manera rebaja la dignidad de Cristo mientras predica, el tal no habla bajo la unción del Espíritu de Dios, ni tampoco está siendo un maestro fiel de las Escrituras. Las Escrituras siempre exaltan a Cristo y el que es fiel a ellas, por ende, exaltará a Cristo. Lo exaltará como Señor, como Salvador, como dueño y cabeza de su iglesia, como el que debe recibir en todo la preeminencia. Y de ahí que la falsa enseñanza es mala porque siempre procurará tumbar a Cristo de su trono de exaltación, procurar mostrar que su obra en la cruz no es suficiente, que hay que añadirle algo más. La falsa enseñanza siempre reemplazará a Cristo o querrá añadirle algo a Cristo que ellos dicen le falta. Bien, hermanos, las falsas enseñanzas son malas porque le dan a Cristo un lugar inferior que el que el Padre le ha dado. Un lugar inferior al que Dios el Padre le ha dado. Por eso es que nuestro texto nos exhorta diciendo, absteneos de toda forma de mal. En segundo lugar, la falsa enseñanza es mala también porque generalmente alimenta el orgullo humano. Generalmente alimenta el orgullo humano. Así como el fin principal de la redención es exaltar a Cristo, también podemos decir que cuando el hombre, también podemos decir en cuanto al hombre, que la obra redentora humilla al hombre en el sentido de que le muestra su pecaminosidad y su insuficiencia para salvarse a sí mismo. Y toda la gloria la recibe ¿quién? El Señor Jesucristo. El Evangelio no alimenta el orgullo humano. Por eso es que a la gente no le gusta el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no adulterado a la gente no le gusta. No hace sentir incómodo. Sin embargo, estuve leyendo de un individuo muy conocido escritor y también predicador de nuestra época, donde él argumentaba que si uno le predica a la gente el Evangelio y le habla del infierno, eso puede hacer que la persona vaya a Cristo por temor a la condenación eterna y no sepa a esa persona si vino a Cristo por motivaciones correctas. Estamos en el contexto de analizar y examinarlo todo. Ustedes piensan de ese análisis y ese argumento. Eso es bíblico. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Quién más que el Señor Jesucristo mismo habló del infierno? Búsquen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1 Para que veamos cómo el Evangelio y cómo la obra de redención al hombre se le pone en su justo lugar y se le pone a verse tal y como es en su insuficiencia y absoluta necesidad de Cristo para que Cristo sea exaltado y el hombre sea humillado en este sentido. No humillado en el sentido de verse inferior a lo que es. Dios nos ha hecho, nos creó a su imagen y semejanza. No es que neguemos lo que somos, pero sí que veamos y nos veamos como Dios nos ve en nuestra maldad. 1 Corintios capítulo 1 ¿Por qué, hermanos, es que el Señor no salvó a los famosos en su gran mayoría, a los multimillonarios, a la gente de renombre? ¿Por qué es que la mayoría de los creyentes somos unos donadies en la sociedad en la que vivimos? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito al hacer todo esto. 1 Corintios 1, versículo 27 Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, y eso necio te incluye a ti y a mí, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Hermanos, Cristo ha venido a hacer todo esto para nosotros. Él ha venido a hacer nuestro todo. Lo único que nosotros contribuimos cuando nos convertimos al Señor, que fue nuestros pecados. Nuestros pecados. Los cuales Él en su misericordia perdonó. Todo lo demás nos lo dio el Señor. La verdad siempre, la verdad bíblica siempre exalta a Cristo, y en este sentido rebaja al hombre y lo coloca en el lugar que el hombre debe verse. Y ahí que las falsas enseñanzas se le da tanto énfasis al hombre. Las falsas enseñanzas tienden a ser hombres céntricas. El centro es el hombre, sus emociones, sus sentimientos, su autoestima, sus aspiraciones. Pues la enseñanza falsa es mala en primer lugar, porque siempre le dan a Cristo un lugar inferior al que el Padre le ha dado. Dos, la falsa enseñanza es mala, porque generalmente alimenta el orgullo humano. Y en tercer lugar, las falsas enseñanzas siempre le dan al hombre una escapatoria para los placeres de la carne. Le dan al hombre una escapatoria para los placeres de la carne. Por eso hay muchas iglesias, muchas sectas llenas de gente. Llena de gente, porque siempre encuentran allí una escapatoria, y una manera, y un huequito para poder vivir para los placeres de la carne. Y a la misma vez, asistir a un culto. Y calmar su conciencia. El propósito de Cristo al salvarnos no es únicamente, ni principalmente, el librarnos del infierno. Y llevarnos al cielo, sino hacernos santos. En cuanto a lo que respecta a nosotros. El mismo nombre del Señor nos comunica esta realidad. Y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pudo haber dicho, pero no lo dice, para salvar a su pueblo de la condenación eterna y llevarles al cielo. Pero dice para salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando en Efesios 1 se nos habla del propósito de la elección, porque fuimos elegidos, se nos dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. Para Dios es importante nuestra santidad. Tito 2, 13 y 14. Y hay muchos textos que voy a tener que leer yo mismo sin esperar que lo busquen por el tiempo, porque no puedo dividir este sermón en dos. Tito 2, 13 y 14 dice, Nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Y Pablo nos dice que esto es lo que produce la verdad de Dios en nosotros. En 1 Timoteo 6, 3 dice, La doctrina que es conforme a la piedad. La sana doctrina produce piedad. Es uno de sus frutos inevitables. El que produce santidad, devoción a Dios en el corazón de aquel en quien obra. La sana doctrina, la enseñanza que es conforme a la palabra de Dios, siempre exaltará a Cristo y conducirá al hombre a la santidad. Pero de lo contrario, la falsa enseñanza rebajará a Cristo, le alimentará el orgullo al hombre, mientras a la vez le facilitará al hombre, la entrega, su entrega a los deseos de su carne. Porque siempre encontrará razón, siempre encontrará hasta versículos bíblicos, para decir, No te preocupes, entrégate. No te preocupes, que Dios no tiene problemas con eso. Porque mira lo que dice aquí. Y siempre tienen un versículo a su conveniencia, debajo de la manga, lo sacan y le dicen a esa alma, entrégate a tu pecado, porque lo más probable, el mismo que le está enseñando, vive entregado a eso también. Entrégate a tu pecado, no te preocupes, que Dios entiende. ¿Quién fue el que puso esos deseos en ti? No fue Dios, no fue tu creador. Y Él va a querer que tú te martirices, Él te ama demasiado. Entrégate. Que Dios no te va a castigar. Judas, Dios a través de Él habló claramente sobre esta clase de falsos maestros, y cómo tratan de hacer estas cosas. En Judas, versículo 4, dice, pues, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Hermanos, cuando nosotros como pastores, entre paréntesis, cuando nosotros como pastores hablemos de que cierta persona dijo una cosa, cierta persona dice otra, o se está enseñando esto, o se está enseñando lo otro, no nos interprete como que estamos criticando. Nosotros estamos pastoreándoles a ustedes. Nosotros estamos cuidando sus almas. No es asunto de crítica, es asunto de abrir los ojos. Miren cómo Judas habla tranquilo aquí. ¿Por qué? Porque el Señor le manda contender ardientemente por la fe. Y para contender ardientemente por la fe, muchas veces hay que hablar, es aquí el error que se está presentando, es aquí el error que predomina en nuestra época, y tenemos que saber cómo enfrentar ese error. Tenemos que saber distinguirlo y discernirlo, y para discernirlo, hay que hablar de cuál es el error. Judas dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. No critique, Judas. ¿Cómo que no critique? Se están infiltrando, le quieren hacer daño al rebaño. Se han infiltrado encubiertamente. Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. ¿Cómo lo describe? Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Oigan eso. Tenga mucho cuidado hermano, cuando ustedes oyen gente hablando, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pregúntale, ¿qué es lo que tú quieres decir con eso? Cuidado, se está promoviendo el individuo, el antinomianismo. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Eso era antes, ahora no. ¿Qué ahora no qué? Dios veía el pecado de una manera antes y ahora no. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Aclárame. Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. No, Él es mi Salvador, no mi Señor. Niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. En este mismo versículo 4 de Judas, hay aquí las dos marcas distintivas hermano que ya hemos mencionado. Rebajan a Cristo, dice, niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Dos, le proveen al hombre una escapatoria para los deseos de su carne. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. No te preocupes que tú estás bajo la gracia, tú te puedes entregar a tal cosa. Y hermanos, esto es malo porque Cristo salva a su pueblo para librarles del dominio del pecado y le da su verdad para llevarles a ser santos. Y las falsas enseñanzas van en contra de todo esto. Esta enseñanza falsa dice que se puede disfrutar de los beneficios y bendiciones de la gracia sin tener que someterse a las exigencias de la gracia de Cristo. De ahí que algunos enseñan y creen que el Señor Jesucristo puede ser el salvador de alguien sin necesariamente todavía ser su Señor. ¿Y por qué ese cristiano que dice que el cristiano vive entregado a la carne como antes vivía? Bueno, ora por Él para que el Señor obre. Lo más seguro es que Jesús ya es su salvador porque Él vino al frente, Él oró la oración. Ya Jesús es su salvador pero todavía no es su Señor. Ora para que Él venga a ser su Señor. Esa dicotomía no la encontramos en la Biblia. Eso es negar a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Esa es una de las escapatorias. El llamado cristiano carnal. Que ya no suena tanto como sonaba antes pero quizás los más seguros le han cambiado el nombre ya. Pero lo mismo. ¿Por qué entonces es que las falsas enseñanzas son malas? Una, siempre le dan a Cristo un lugar inferior al que Dios el Padre le da. Dos, generalmente alimentan el orgullo humano. Tres, siempre le dan al hombre una escapatoria para los placeres de la carne. Mientras la sana doctrina promueve la santidad. Y todo esto es parte de la primera implicación que creemos nuestro texto nos enseña. Que toda falsa enseñanza es esencialmente mala. Segunda implicación. Tenemos que evitar y rechazar las falsas enseñanzas a pesar de cómo se nos presenten. Tenemos que evitar y rechazar las falsas enseñanzas a pesar de cómo se nos presenten. Yo les pregunto a ustedes cuál sería la mejor manera de nosotros tratar con algo que sabemos es venenoso, por ejemplo. Si tú sabes que hay un vaso ahí y ese vaso dice veneno. ¿Cuál es la mejor manera de tratar con ese asunto? ¿Absteniéndose completamente de él? Por más lindo que es el vaso. O tragándoselo de a poquito. Absteniéndose completamente, ¿verdad? Pero el que me lo está entregando me lo entrega con mucho amor. Pero el que me lo está entregando me está hablando con mucha pasión y devoción de que él cree que eso es beneficioso para mí. Pero luce bien el vaso en que me lo están entregando. Si es veneno, es veneno. Abstente de él completamente. La falsa enseñanza es venenosa. Y así a nosotros se nos manda aquí abstenernos de toda forma de mal. Es decir, en cualquiera que sea la forma que se nos presente esa falsa enseñanza, tenemos que verla como algo malo en sí mismo. Y algo malo para nuestras almas. Algo malo para la iglesia de Cristo. Ahora, la dificultad es, la dificultad de poder hacer esto, hermanos, radica en el hecho de que las falsas enseñanzas muchas veces vienen disfrazadas de verdad. Por eso es que se dificulta la cosa. Por eso es que a veces muchos son engañados o muchos se confunden o no se dan cuenta que han estado tragando veneno porque venía disfrazado de verdad. Y el Señor Jesucristo nos dice bien claro sobre esto cuando nos declaró en Mateo 7.15 Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. ¿Verdad que el Señor no dice cuidaos de los lobos porque vienen a vosotros con colmillos afuera? No, vienen vestidos de ovejas. Él dice que vienen como ovejas y si vienen así quiere decir que nos hacen creer que son inofensivos, que son dóciles, que son mansos, que no muerden y que no nos quieren hacer mal. Porque son ovejitas, señores. ¿Saben lo lindo que son ovejitas? Y el deseo que le da uno de agarrarlo y acurrucarse ahí. Termino acurrucarse, espero que al traductor le sea fácil. ¿Sí? No. Sigo. Y si nos lucen como ovejas, fácilmente creeremos que son eso mismo lo que lucen. Creemos que son ovejas. Y si ovejas, no nos sentiremos intimidados por su personalidad ni su manera de enseñarnos la verdad, porque parecen ser personas bien intencionadas. Pero el Señor nos dice que nos abstengamos de toda forma de mal. En otras palabras, no nos dejemos hechizar por palabras bonitas, elocuentes, interesantes, llamativas. No nos dejemos hechizar, ni desviar, ni desenfocar por la popularidad del que enseña, por la aceptación pública que tiene, por el gran auge y acogimiento del cual disfrutan, y por el éxito de aquel que nos enseña la palabra. Esas no son las medidas. Esas no son las medidas. Por eso es que en Romanos 16, 18, el Señor nos dice, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, aludándote y alabándote y diciendo que bien esto, que bien lo otro, y ganando tu confianza, suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Dice el Señor que nos pueden engañar. Nos pueden engañar. Estas personas estaban más interesadas, o a veces hay personas que están más interesadas, en la manera en que se les presenta la verdad, y no tanto en la sustancia de lo que se les enseña. La manera. Hermanos, por eso es que hay muchas cosas que nosotros los pastores les enseñamos, a ustedes, no por criticar a otros, o porque nos creamos mejores que otros, o que querramos inculcar un espíritu de orgullo en nuestra iglesia, haciéndonos creer mejores que otros, sino para impartirles discernimiento bíblico. Para que no seamos ingenuos, como aquí dice en ese texto que acabamos de leer, y seamos engañados por los vientos de doctrinas que soplan de aquí para allá, en toda época y particularmente en la nuestra. Me temo, hermanos, que por algunos de nosotros estar tan atentos a la forma de la predicación de algunos, especialmente cuando perciben pasión, porque es un asunto que yo mismo he leído en el internet y comentarios de diferentes cosas, la persona, wow, con cuánta pasión, cuánta pasión. El asunto no es la pasión, el asunto es que me está diciendo, si es bíblico o no. Es bíblico. Porque al predicarse con pasión, la persona que está convencida de lo que dice, muy generalmente, especialmente los ingenuos, lo confunden. Bueno, si él habla así, ese hombre está bien convencido de lo que está diciendo, tiene que ser verdad. Así es lo que nos hablan en los anuncios. Yo no estoy diciendo que la persona que habla de con pasión, ahora va a ser una persona malintencionada y que deliberadamente está tratando de engañar. Hay personas que han creído ciertas falsas enseñanzas hasta que viene otro y les aclara con las escrituras de que están errados y que el Señor provea tal luz. No estoy hablando de la intención de la persona, a veces no es malintención. Pero independientemente de la intención de la persona, lo que es falsa doctrina es falsa doctrina. Lo que no se conforma a la escritura, no se conforma a la escritura. Con pasión o sin pasión, intencionadamente o sin intención, sigue siendo la verdad objetiva de Dios que está siendo contradecida. Y ahí es que debe estar nuestra atención. No podemos concentrarnos tanto en la pasión o en el modo en que se nos dice que algunos poco a poco vayamos olvidando que mucho más importante es la sustancia o el contenido de lo que se nos enseña. Hay un individuo, señores, sin mencionar nombre, que habla con mucha pasión y que muchas personas, tiene mucho bajo en nuestros tiempos. Y estoy leyendo una entrevista de él hace poco, el individuo no está seguro si el infierno es un tormento eterno o es una destrucción total. Él no está seguro. Pero estoy seguro que si menciona el nombre, uno de ustedes dirá, ah, yo lo conozco, yo leí un libro de él. Abramos los ojos, señores. Abramos los ojos. Calvinita, dice que reformar. Eso no es el punto. Está siendo bíblico o no. ¿Saben cuál es la base que él usa en esa entrevista que le hicieron para decir si él está seguro o no? Él dice que él ha ido a la historia y ha visto que muchos piensan como él. Muchos estaban también dudosos sobre si el infierno realmente es un lugar de tormentos eternos. Pues si por eso íbamos a usar la historia, entonces yo también puedo decir, yo no estoy seguro de la deidad de Cristo. ¿Y cuánta gente no ha dudado de la deidad de Cristo a lo largo de la historia? ¿Voy a usar la historia o la escritura? Bueno, el individuo se basa mucho en la historia, entonces, ¿es un maestro fidedigno? Tenemos que estar bien atentos, hermanos. No es el auge, no es la pasión. Es la Biblia. Hermano, no nos dejemos intimidar por la plataforma que se le haya dado a algún individuo. Nuestro texto nos manda a abstenernos de la mala enseñanza, sea cualquiera la forma en la que venga. Grandes predicadores, si ustedes muy bien lo saben, grandes predicadores se han desviado doctrinalmente. Los escribas y los fariseos, por ejemplo, en los tiempos de nuestro Señor, eran considerados las autoridades en el ámbito de la enseñanza de las escrituras. Pero el Señor no quería que sus discípulos se dejaran llevar del pedestal sobre el cual la gente lo había colocado a ellos, y por eso les dice, en Mateo 16, 6, estate atentos y guardados de la levadura de los fariseos y saduceos. Y los discípulos se confundieron, no entendieron, creían que el Señor estaba hablando de pan porque mencionó las levaduras, y el Señor les dice, para aclararles, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. ¡Wow! El Señor lo habrán visto. ¡Wow! El Señor está diciendo que tengamos cuidado de las autoridades en nuestro entorno, pero esa gente es la que sabe más de Biblia. Dice el Señor, ten cuidado, ten cuidado con su enseñanza. Pues si en algún momento nosotros como pastores les decimos a ustedes, hermanos, tengan cuidado cuando escuchen a tal o cual maestro o pastor, o cuando lean sus libros, no se extrañen, hermanos. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Es nuestra responsabilidad hacerlo. El Señor considera que hay enseñanzas de las cuales tenemos que cuidarnos, independientemente de quién sea el que las enseñe. Aunque el individuo tenga un doctorado en teología, señores, eso no importa. Eso no importa. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé mayor discernimiento bíblico. No discernimiento según el sentido común, la lógica humana. No, no, no. Un discernimiento cuya base sea nuestro conocimiento profundo de las Escrituras. Y esto es esencial porque mucha falsa enseñanza viene dentro de la concha de la Biblia. Lo que hay que ver es que es lo que hay adentro. Vamos a romper esa concha para ver que es lo que hay adentro. Eso es lo que yo quiero saber. Que saque los bracitos y la cabecita a ver que es lo que hay. La concha se ve muy bíblica. ¿Qué hay dentro? Las doctrinas falsas son más sutiles cuando se esconden dentro de esa concha. La concha de términos bíblicos, la concha de términos teológicos, la concha de términos doctrinales, la concha de los cinco puntos del calvinismo, la concha de conceptos bíblicos que se usan. Vean que dice Pedro en 2 Pedro 3, 14 al 16. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablan de ellas de esto, en los cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estate en guardia, y tú y yo también debemos estar en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Y hay personas que ven ese asunto como algo indiferente. Ah, si hay algún error, lo más seguro el pastor no va a mencionar. Tú no quieres caer de tu firmeza, ¿verdad que no? Dice el Señor que podemos ser arrastrados por el error. Créelo, porque el Señor lo dice. Pregunta, tú dirás. Pero pastor, si me citan las Escrituras, ¿cómo yo voy a saber si me están enseñando una falsa doctrina? Porque el individuo me está citando la Escritura, ¿cómo usted dice? Puede ser una concha. ¿Y cómo sé yo? La masa que hay adentro. Bueno, haciendo lo que Pablo nos dice, examinarlo todo. Ya estudiamos esa parte. Examinarlo todo. Tenemos que ser diligentes al escuchar la palabra de Dios. No podemos tragarnos todo lo que se nos dice porque el individuo cita un versículo aquí, cita un versículo allá. No es si lo cita. Cuando lo cita, ¿qué dice él? ¿Qué dice el versículo? Y lo que dice que el versículo dice, se conforma con el resto de la Escritura. Se conforma con el contexto inmediato donde se encuentra ese versículo. O suena como que el individuo le está dando su vueltecita al versículo para ponerlo a decir lo que él quiere decir. Ahora, si somos demasiado perezosos para examinarlo todo, entonces corremos el riesgo de ser engañados y de desviarnos de la obediencia a la verdad. Pablo le dice a Timoteo, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú dirás, yo no caigo de mi firmeza. No te confíes, hermanos. No te confíes. El que cree que está firme, tenga cuidado no sea que caiga. Se me contó no hace mucho de un individuo a quien yo conocía como un individuo muy sólido en doctrina. No es de aquí. Hoy el individuo cree en sueños y visiones que él ve. Un giro que ha dejado a la persona más cercana con la boca abierta. No te confíes. Pues la pregunta no es si cita la escritura. Porque no citan los testigos de Jehová las escrituras. No citan muchas otras sectas más las escrituras. Primera implicación. Toda falsa enseñanza es esencialmente mala. Segunda implicación. Tenemos que evitar y rechazar las falsas enseñanzas a pesar de cómo se nos presenten. Permítame ahora, hermanos, dar dos aplicaciones para concluir este estudio. Y la primera es la siguiente. Demos la importancia a la sana doctrina porque Dios le da importancia. Demos la importancia a la sana doctrina porque Dios le da importancia. En estos últimos años nos hemos dado cuenta cómo la importancia a los distintivos doctrinales poco a poco ha ido siendo reemplazada por una desmedida importancia al inclusivismo. Otros, a la hora de escoger a qué maestros exponerse, parece que le dan más importancia a lo conocido que sea el predicador o con cuánta devoción o celo predica. A que se expone fielmente el texto de las escrituras. Algunas de estas personas han convertido, algunos de estos maestros, sin ellos quererlo, lo más probable, en celebridades. A nivel del individuo pararse en la plataforma donde va a enseñar y la gente ir sin aplauso como si fuera que llegó el presidente. Los celebridades. Se sienten más atraídos por la habilidad de comunicarse del individuo que por lo bíblico que sea su enseñanza. Pero hermanos, antes que nada Dios quiere que seamos sanos en doctrina. Para Dios es importante que creamos lo que enseña su palabra y no creamos el error. Por ejemplo, ¿cuántas no son las personas que dicen que creen en Jesús? Pero mucha gente, mucha gente. Pero cuando indagamos a fondo, nos damos cuenta de que creen en un Jesús amorfo, un Jesús que no tiene forma definida según la revelación de las escrituras. Un Jesús del que no pueden hablar con claridad y cuya obra no pueden definir porque desconocen sobre su deidad, desconocen sobre su encarnación, sobre su humillación, la redención, la exaltación del Señor. Desconocen todas esas cosas y nos damos cuenta que es un Jesús según su propia imaginación. Nuestra fe debe descansar en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Nuestra fe no es ciega. Y cuando se nos llama a ser sanos en la fe, se nos llama a estar seguros de lo que conocemos y creemos y de que lo que conocemos y creemos está basado en la palabra de Dios. Para ilustrarles lo que les digo, hermanos, hablando de eso de que algunos tienen ciertos conceptos diferentes de Jesús y todo eso. Providencialmente me encontré con una entrevista que le hicieron a un cantante muy conocido cristiano, hispano, sin mencionar nombre, no es mi intención estar mencionando el nombre de él, pero lo entrevista el muy conocido Jorge Ramos de CNN. Y lo primero que le pregunta a él sobre su CD es, ven acá, pero el que oye tus canciones fácilmente puede pensar que es un hombre cantando a una mujer. Porque generalmente a veces son baladas que lo que cantan a una gente. Eso le chocó a Jorge Ramos. Luego Jorge Ramos pasa a preguntarle ¿qué se propone él con ese CD? y con las canciones en ese CD. Dice el individuo, y lo cito, lo copié de la entrevista que vi por internet, que su propósito es este, enseñarles que Dios es accesible, que Dios está libre de complicaciones. Creo que las religiones como que hemos contaminado, lo hemos contaminado un poco a veces. Nuestra idea es de presentar a un Dios más natural, más orgánico, por decirlo así. Y siguiendo hablando del CD, del contenido de sus canciones, él dice, habla de ver a Dios en un niño en la calle. Jorge Ramos en un momento dado interrumpe y dice, un Dios orgánico. Jorge Ramos le chocó. Un Dios orgánico. Y él explica, un Dios orgánico, como hablamos ahora de la comida orgánica. Hemos agregado tantas cosas a Dios que no le pertenecen, y lo que promovemos, es decir, él a través del CD, es un Dios más libre de todas estas cosas que le hemos agregado. De esto se está alimentando muchos cristianos. No de esto que él acaba de decir, de las canciones de un individuo que piensa así. ¿Y tú no crees que eso se va a reflejar en sus canciones? Alguien llegó a decir, que al él hablar de eso, de que ver a un Dios, a Dios en un niño, ver a Dios en el rostro de una persona en una cama enferma, alguien dijo, se atrevió a decir al comentar sobre esto, eso parece panteísmo. Oigan hermano, ¿cómo está la cosa? No lo critiques pastor, yo te leí lo que él dijo, yo te leí lo que él dijo, dime tú que tú piensas. Yo no le caí encima el individuo, yo te estoy diciendo lo que él dijo, y él se lo dijo en CNN, y mucha gente lo oyó, eso es público. No es por criticarlo, estoy ilustrando, nosotros no estamos hablando por hablar, tenemos que tener más discernimiento. Primera Timoteo 4.6 dice, al enseñar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe, y de la buena doctrina que has seguido. Segunda Timoteo 4.2 y al 4, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Dame lo que sea, dame lo que sea, música bonita, prometen lo que sea, enciendo que diga Jesús por aquí, Jesús por allá, salvación, cielo, rocéamelo con palabritas bonitas, y yo te lo recibo. Así que está viviendo mucha gente, en la superficialidad, y se conforma con esas cosas. No soportan la sana doctrina. No me hable de doctrina, que eso divide. Estas son de las complicaciones, que nosotros le añadimos, a Dios. Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí, para sí, maestros conforme a sus propios deseos. Aquel me gusta, aquel no me gusta. Aquel va según mi deseo, dame aquel maestro. Y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán, a mitos. Mitos. Qué triste, que prefieran oír mitos, a oír la verdad de Dios. Tito 2.1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo, con la sana doctrina. Miren cuán celoso es Dios, con el asunto de la sana doctrina, la importancia que Dios le da. Y en 1 Timoteo 6, 3 y 4, capítulo 6, versículo 3 y 4, si alguno enseña una doctrina diferente, y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todos estos pasajes y más nos declaran que para Dios es sumamente importante el que tengamos buena doctrina, doctrina que se conforma a su palabra. Y cualquiera que menosprece la doctrina por querer fomentar la unidad, no entiende que el fundamento de la verdadera unidad es tener una misma mente y un mismo sentir. ¿Cómo vamos a echar a un lado la doctrina cuando eso es esencial para la unidad? Hermanos, Dios nos ha hecho responsables de lo que creemos, y de cómo creemos lo que Él nos ha revelado en su palabra. Definitivamente, somos responsables. En otras palabras, a Dios sí le importa lo que creemos, porque lo que creemos afectará la perspectiva que tengamos de Él mismo. ¿No vio la perspectiva que tiene de Dios ese cantante? Suena como si Él estuviera diciendo que como la gente está complicando tanto a Dios con tantas cosas, Él se ha inventado un nuevo Dios, un Dios orgánico. Y Dios está ahí para que nosotros lo definamos. Dios se revela en su palabra, hermanos. Y ese es el Dios que tenemos que recibir, y en el cual debemos gozarnos, y en el cual debemos creer. Lo que creamos afectará nuestra perspectiva de Dios, de su gloria, de su voluntad, de sus propósitos, afectará nuestra misma adoración, y el contenido de la misma. Afectará nuestra manera de vivir en general. De ahí que Él nos manda en nuestro texto abstenernos de toda forma de mal, de toda forma de falsa enseñanza. Segunda y última aplicación, este pasaje nos llama a ejercer discernimiento. Incluyo este pasaje, más las tres exhortaciones anteriores que hemos visto, todas juntas, nos llaman a ejercer discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? De una manera, expresado de una manera bien simple, es lo siguiente. La habilidad de distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. En otras palabras, tener discernimiento es sinónimo de pensar bíblicamente. Pensar bíblicamente. Estos versículos que hemos estado estudiando en nuestras últimas exposiciones de la primera epístola de los tesalonicenses, básicamente nos enseñan a cómo ejercer discernimiento. Escúchenlo de nuevo. Examinarlo todo cuidadosamente. Retener lo bueno. Para retener lo bueno, hay que saber qué es lo bueno en eso que estamos examinando. Hay que tener discernimiento para verlo. Obsceneos de toda forma de mal. Y como yo sé que es malo o falso eso que estoy escuchando, hay que tener discernimiento para ello. Este pasaje nos llama a ejercer discernimiento. Y el apóstol Juan nos enseña lo mismo cuando nos dice en 1 Juan 4.1, oigan bien, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Por eso estaba en ser monodio, probad los espíritus. Sea donde esté, probad los espíritus. Pues según lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento, el ejercer discernimiento no es una opción para nosotros, sino un deber. Para no desviarnos de la verdad, hermanos, vamos a tener que ejercer discernimiento bíblico. El no distinguir entre la verdad y el error nos coloca en una situación sumamente vulnerable y peligrosa. Las enseñanzas falsas producen perspectivas antibíblicas que a la larga nos llevarán a violar la palabra de Dios y apartarnos de Dios. Y me temo que muchos cristianos carecemos de discernimiento bíblico. De ahí que les es tan difícil examinar lo que escuchan a la luz de la doctrina de la palabra de Dios. Generalmente esta falta de discernimiento viene como fruto de su pereza espiritual. No estudian sus Biblias. Y como no estudian sus Biblias, no están preparados para defender la verdad y no están preparados para defenderse en contra del error. No pueden, o por lo menos no pueden como debieran. Se conforman con, yo leo mi Salmo, leo mi Proverbio y lo complemento con lectura vespertina y matutina de Spurgeon. Y estoy sumamente edificado. Pero eso no fue la única dieta que Dios te dio. Dios no solamente te dio los libros poéticos. Dios te dio también historia inspirada. Dios también te ha dado doctrina a granel en las Escrituras. ¿Cómo un creyente así va a poder darse cuenta de las grandes deficiencias y errores que hay en libros que se llaman cristianos? En muy conocido libro, Una Vida con Propósito, ¿Ustedes lo han oído? Oigan lo que dice cuando llama a la persona a venir a Cristo. Donde quiera que estés leyendo esto, te invito a que bajes tu cabeza y en silencio di la oración que te va a cambiar la eternidad. Jesús, creo en ti y te recibo. Hazlo. Si sinceramente dijiste esta oración, ¡Felicidades! Bienvenido a la familia de Dios. Tú analizas eso a la luz de la Escritura y es sumamente carente. Sumamente carente. Pero eso es lo que la gente se está bebiendo. El título le llama la atención. ¡Wow! ¡Yo que no sabes vivir una vida con propósito! Lo cogen y empiezan a leer. Y a veces no se dan cuenta de lo que están leyendo. ¿Cómo va a poder discernir el misticismo que se promueven en algunas canciones cristianas? O actividades cristianas. Si no percibimos estas cosas, quiere decir que cuando nos expongamos a ellas, nos las vamos a tragar como enseñanzas bíblicas. Nos las vamos a tragar y nos van a afectar. Nos van a afectar. Es el conocimiento de la palabra que nos dará el discernimiento que necesitamos, tanto para poder detectar el error, como para poder conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y qué bendición es, hermanos, que Dios nos ha dado su palabra. Esta es suficiente para todo aspecto de nuestras vidas, como dice Pedro en 2 Pedro 1.3, pues su divino poder nos ha concedido tanto, todo, perdón, cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es por medio del verdadero conocimiento que podemos conocer todo lo concerniente a la vida y a la piedad y de dónde obtenemos ese conocimiento verdadero. La palabra de Dios. Para poder ser guardados del error, las falsas enseñanzas, para no ceder bajo las presiones que vienen de los diferentes medios, vamos a necesitar mucho discernimiento bíblico. No solamente pidiéndolo, pidiéndolo mientras estudiamos las Escrituras. De hecho, para hacernos crecer en este discernimiento, es el que el Señor nos ha dado también pastores, que nos enseñan la palabra. Concluyo con leyendo Efesios 4, 12 en adelante, cuando Pablo dice, a fin, que nos ha dado pastores, ¿verdad? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Oremos al Señor, hermano, para que nos ayude a nosotros a aplicar estas cosas, para que nos ayude a nos dé discernimiento espiritual, que nos dé más sed de estudiar su palabra, de indagar, de analizar las cosas bíblicamente, no como me hace sentir, sino que dice la Escritura. No cuánto aprecio yo le tengo al que me lo enseñan, porque puede ser que sea un aprecio porque es un hombre de Dios, no es eso. ¿Qué me enseñan las Escrituras? Sí, sí, lo que me enseñan se conforman a lo que la Escritura dice. Aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, mi amigo, todas estas cosas, la realidad es que tenemos que hablar del error, de la verdad, y eso es lo que a algunos les lleva a decir, pero ¿qué tantas iglesias, qué tantas cosas? Eso es parte del mundo caído en el cual vivimos. Eso es parte del hecho de que este mundo está bajo el maligno, y el maligno es el padre de mentiras. El diablo está haciendo todo esfuerzo por confundirte en cuanto al verdadero Jesús, para que tú no pongas tu fe en Él, para que tú pongas tu fe en un Jesús inventado, en un Jesús conveniente, en esa clase de Jesús que te permite vivir en fornicación, en esa clase de Jesús que te permite vivir y seguir robando, o seguir mintiendo y haciendo toda clase de cosas que tú quieras, con la esperanza de que tú supuestamente cuando mueras irás a la gloria. Esa es la clase de Jesús que nos salva. Esa es la clase de Jesús manufacturado en la mente humana, para conveniencia de la carne. Creen en el Señor Jesucristo según lo presenta la palabra de Dios. Según se presenta en el Evangelio, aquel que es poderoso para salvar, aquel que dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es Jesús que demanda una entrega total, porque todo lo que tú eres te lo dio a Él, tú le perteneces a Él y Él te llama a rendirte y dejar de luchar con Él. Porque tú eres enemigo de Él. Si no estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. El único que puede reconciliarte con Dios es el Señor Jesucristo. Ven a Él, mi amigo, confía en Él. Él es digno de toda plena confianza. Él es el camino, oigan bien, la verdad, no el error, la verdad y la vida. Dice Él, nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar. Señor de los cielos, te damos gracias por tu palabra, la sana doctrina que encontramos y nos enseña a cómo discernir el error. Te pedimos que tú des a tu pueblo aquí un mayor deseo de estudiar tu palabra y que no quede en un deseo, sino que en la práctica indaguemos más, conozcamos más y crezcamos en esa medida en discernimiento espiritual para poder estar seguro de que lo que tenemos, que lo que retenemos es tu verdad, y no los mitos humanos. Ten misericordia de aquellos que están en el error, que están desviados, que no conocen a Cristo. Abre sus ojos para que vean por primera vez al único Salvador de pecadores, que arrepentidos y poniendo su confianza en Él, a Él se acerquen hoy para que sean salvos. Bendice a tu pueblo aquí y guárdanos de todo mal. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.